Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Hoy quiero leerte un poema que se llama Contagio, y dice, contágiame Señor con tu paciencia, contágiame Señor con tu dulzura, que pueda yo expresar tu gran ternura y así alegrar a otros su existencia. Contágiame Señor con tu cariño, para que pueda amar como tú amaste, que pueda perdonar como tú perdonaste, y amar con la inocencia de los niños. Contágiame Señor con tu pureza, quiero siempre a tu nombre darle gloria. Limpia Señor de mí toda la escoria, para poder mostrar al mundo tu belleza. Contágiame Señor con tu alegría, con tu amor, sacrificio y devoción, pues rendirte quiero hoy el corazón, para que sólo por ti viva cada día. Contágiame Señor con el amor del cielo, y dame las virtudes que hoy preciso, para amar las almas como Jesús lo hizo. Contágiame Señor, y dame tu gran celo. Contágiame Señor, y dame el gozo de enseñarles a los hombres tu camino. Contágiame con tu amor dulce y genuino, para que en mí te vean a ti, Cristo glorioso. Podemos y entendemos que nos cuidamos de contagiarnos de enfermedades, de virus que pueden haber a nuestro alrededor. Pero sin embargo hay un contagio que es el que debemos buscar, el que debemos permitir que llegue a nuestras vidas. Y como bien decía este poema, contagiarnos de todo lo bueno que viene de Dios. Y desear parecernos a Él en todo lo que hacemos, y aún en nuestros pensamientos, en lo que decimos. Cuando te des cuenta de la gran necesidad que hay de Dios, entonces es ahí donde también nosotros vamos a poder decirle Señor, contágiame de todo lo que viene de vos. Y podemos recordar cómo la palabra de Dios nos lleva a ser imitadores de Jesús, de poder verlo como Él enseñaba, cómo Él vivía, cómo Él transmitía ese amor por las personas, cómo su único deseo era que el reino de los cielos se establezca, que hoy nosotros podamos llegar a vivir y a experimentar el amor de Dios sobre nosotros. Y podemos ser como Jesús, podemos imitar lo que Él vivió, pero también viendo hombres y mujeres que se han mantenido fieles a Dios y que podamos contagiarnos también de ellos, imitar. En Juan 15, 12, Jesús dijo, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Él nos dejó ese modelo en el cual podemos mirarnos, podemos copiarnos y podemos dejar que nos contagie con todo lo bueno que viene de su presencia, porque sin duda vamos a poder transmitir todo aquello que hemos absorbido de Él. Así como podemos contagiar una enfermedad o algo que viene de un virus que es viral, que se propaga tan rápido, así lo podamos ver con todo lo bueno que viene de Dios sobre nuestras vidas. No solamente que podamos contagiarnos de Él, sino que nosotros podamos alcanzar también a otros. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas vivir un hermoso día. Que Dios te bendiga.